Y ahora les voy a contar un poquito de mi historia con amenaza, de mi barrio. Yo de mi barrio a la niña más bonita, en el colegio Miguel Hernández me viví. Y aunque mis padres no tenían mi mucherita, con Miguel Oscar en amenaza me tomé. Y por culpa de ese grado apajanado, psicoanalista y poeta quise ser. Y olvidando para siempre mi pasado, algún poder entregar mi corazón. Por su excelencia y proyecto de futuro, por las cosas que me enseñó en las clases. No creí que pudiera ser tan buena, una escuela tan humana y verdadera. Sin embargo, me indujo abundante, con promesa de darme un palacio. Y me hice fotógrafa y cantante, conferenciante y también profesora. Y es por eso que mi vida no se trasliza, entre el tramo y el trabajo cotidiano. De la felicidad se produce acompañado, así los grandes poetas me enseñaron. Y si encuentro algún paciente bien dispuesto a tumbarse en el imán y lo pongo ya. Lo dejo hablar, lo escucho, lo interpreto. La noticia es como que la Ignaia 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 la Ignaia, para que produzca su felicidad. Hoy canto tantos, soy psicoanalista, me llaman, fue del que el Señor. Soy una marquesa que me mucho más, así me nazo. Antrópico, entre las luces de mil colores y la alegría de hoy nací en mí. Tu abrigo sueños, la realidad, con los poetas despiertos se nació. Y es por eso que mi vida se mezcla entre el tango y el trabajo cotidiano. La felicidad se produce acompañado, así los grandes poetas me enseñaron. Y si encuentro muy valiente, bien dispuesto a tumbarse en el diván, lo como ya, lo de hablar, lo escucho y interpreto para que produzca su felicidad. ¡Aplausos! 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 Aplausos! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Aplausos!